Música Bueno, pues hoy quería empezar la ruta aquí en la presa del pantano de Lleza, pero está cortada la carretera He tenido que coger el pantano un poco más adelante Y es que quería ver la presa, porque últimamente están saliendo en las noticias Pues informaciones de que, vamos, de que se está moviendo la presa Y en los pueblos por los que quedarían afectados por una hipotética ruptura de la presa están acojonados Así que quería verlo, porque seguramente no se vea si la presa se ha movido o no Pero vamos, ya hay un par de urbanizaciones del pueblo de Lleza que están al lado de la presa Que por culpa de corrimientos de tierra y eso, pues nos han tenido que evacuar las casas Así que nada, vamos a ver, nos quedamos sin ver esa parte Bueno, y ahora hay mucho tráfico por esta carretera del pantano Porque hay una autovía ahí arriba, en algunos sitios se verá Pero no está acabada, entonces hay tramos que tienen que hacer la gente por la carretera Entonces a ver si llegamos al... Ahí arriba está la autovía, ¿la veis? El puente Lo que pasa es que todavía no está construida del todo Entonces eso, pues algunos tramos Entonces toda la gente que vea por la autovía, pues se tiene que meter por aquí Pues esta carretera, se supone A pesar de que parece que la presa se está moviendo Pues hay un plan de crecer el embalse Y todo esto, yo creo, no estoy muy seguro Pero esta carretera se supone que va a desaparecer Y esto no la podemos permitir Porque mirad que carretera Esta es la carretera nacional Que va hasta Jaca, Pamplona-Jaca Y es una de las más divertidísimas Sobre todo desde que abrieron la autovía Que cada vez hay menos tráfico Porque casi todo el mundo se mete por la autovía Aquí está el pantano Belleza Pero mirad que divertida Esto el rato así curva, así curva, así curva Antes era un poco rollo Sobre todo los fines de semana En temporada de invierno, de esquí Porque se montaban aquí unos atascos No se puede aparcar O sea, no se puede adelantar Entonces en cuanto Hay una fila de coches un poco grande Pues es bastante coñazo Pero como digo Desde que abrieron la autovía La cosa se ha despejado un poco La mayor parte de la gente va por la autovía Bueno, pues después de 20 o 30 kilómetros de curvas No sé exactamente cuántos Llegamos a este pueblo Y uno de moteros Se llama Puente de la Reina de Jaca Parte del Camino de Santiago Del Camino de Huesca Aquí tenéis el río Aragón Que este es el que va Al pantano de Yesa Y ahora nosotros en vez de seguir a la izquierda Que es la carretera nacional Por la que veníamos Nos vamos a meter por esta comarcal Que va hacia Huesca Aunque no vamos a llegar a Huesca Que nos va a llevar Por un sitio Con muchísima menos gente Aquí hay poco tráfico Habrá motos seguramente Porque es una carretera muy bonita Para andar en moto Y hoy es domingo Pero mucho menos Es menos conocida Esta carretera va subiendo 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 Hasta No me acuerdo como se llama El puerto Mirad Ahí se ven los Pirineos En nieve En el mes de junio 16 de junio Ahora empieza a bajar Se me ha olvidado poner a grabar Es el puerto de Santa Bárbara 858 metros Acabamos de pasarlo Y ahora empieza a bajar Y empieza la zona más bonita Y vamos a llegar a un sitio Espectacular Que son los Mayos de Rieglos Si los vemos desde De lejos que Tienen una estampa Espectacular Esta es la comarca Que se llama como la Olla de Huesca La Olla con H Que nadie Pince mal Una zona muy bonita Como veis Todo lleno de bosques Afortunadamente Con poco tráfico Nada que ver Con lo que había En la carretera de Huesca Aunque como he dicho antes Por ahí Gracias a la autoría Se ha despejado bastante El tráfico Ya ha empezado bueno Tras la subida Y el principio De la bajada Del puerto Así por una carretera Había curvas Y eso Pero no tantas Ahora es Continuamente curvas Así Entre el bosque Así que Vamos a disfrutarlo Bonito Bonito El río A sabón Este es el Pantano de la peña Es increíble El color que coge el agua Yo no entiendo muy bien ¿Por qué? Si ese color sabe Lo sabe Que me lo diga Yo no sabe Que era por el deshielo Pero el caso Es que en invierno También está así Entonces no lo sé ¿Por qué coge Ese color verde Tan bonito? Vamos a llegar A un puente Puente Solo un camión No viene No viene ningún camión No viene ningún camión Ponía solo un camión Y podía haber pasado Pero bueno Muchas gracias Majo De todas formas Entramos en Zaragoza Zaragoza Ahí están Los mayos de riglos Pero más adelante Se verán mejor Estas pintadas Pensaba al principio Que eran de De la vuelta Que me parece que pasó El año pasado por aquí Cuando fueron a Jaca Como hace un par de años Pero no, no Son protestas Contra el pantano Supongo que el pantano De Yesa ¿Será? O ese que hemos visto El pantano de la peña No lo sé Bueno, claro Es que hay que tener pantanos Pero Tener que estar aquí Mira, mira Qué bonito ¡Qué bonito! Pues eso Tener que estar Desalojando pueblos Para que Y dejando zonas muertas Para recrecer los pantanos Pues no sé Yo la verdad Es que no No lo entiendo Pero bueno Ahora vamos a ver Los mayos de riglos Aquí Ahí están Ahora, ahora, ahora Lo cogerá la cámara Los mayos de riglos Señores Espectacular Espectaculares Que son dos O tres Ahí se ven bien Vamos a ir despacito Para que lo veáis bien Allá arriba Se puede subir Hay un camino Que la verdad Es que nunca lo he hecho Un día que venga Con menos prisa Lo voy a hacer Para subir No sé hasta dónde llegará Pero vamos Hay un camino Que ahora lo veremos Ahí se ve el tren La vía del tren Eso es famoso Porque mira Vienen hasta franceses Y una vez que estuve aquí Que me paré Ya sacar unas fotos Había unos alemanes También O sea Que debe ser un Conocido Fuera de España Aquí están ¿Qué? Son bonitos O Merecen la pena El viajecito Hasta aquí ¡Suscríbete!